Buenos días, buenos días para todos, ¿cómo están? Mirá qué lindo, mirá, mirá con qué los recibo. Ayer, ayer hizo... hizo fecha del fallecimiento de Astor Piazzolla. Por eso hoy estamos con esta música y yo no estuve atento ayer, pero va hoy. ¿Este qué es? ¿Este qué es? Adiós Nonino. Adiós Nonino, sí, señor. Se lo hizo al papá, ¿no? A su papá. Cuando murió su papá hizo esta maravilla. Astor Piazzolla, que cambió el ritmo del tango, cambió todo. Qué maravilla tener ese arte, ¿no? Por favor. Poder crear música de esa manera, ¿no? Y las críticas que recibió, por supuesto, de los tangueros viejos que no aceptaban y esto y lo otro, pero la cuestión que el hombre cambió el tango y el ritmo de su ciudad. Hola, señoras y señores. Una noticia que, como decían todos los compañeros, nadie lo puede dejar de nombrar. Al Toto da Silveira, este gran tipo, este gran amigo, a su vez padre de una amiga de todos nosotros, por supuesto de mano, a quien le mandamos un gran abrazo. Y un tipazo que realmente conmigo me toca sacar el sombrero porque fue un crack, realmente. Tuve el honor de conocerlo. Gracias, Toto, por todo. Vamos arriba. Hoy se celebra, señoras y señores, el Día Mundial del Bikini. ¡Opa! ¡Feliz día para todos los que usan bikini! Pero es que no estamos todos en bikini, me quiero morir. Porque tenemos que habernos avivado. Tendría que haber avisado antes. Tenemos que habernos avivado de esas cosas de producción que dice, hoy vamos todos de bikini. Hay todos de bikini. ¿Usted usa bikini? No, porque, bueno, la zumba es parecida a bikini. Es parecida. Bueno, es como el bikini en hombre. Es parecida, pero no es lo mismo. Bikini es para la mujer. Ajá. Son dos piezas. Hay bikini, trikini. Bikini. ¿A usted le gusta el trikini o el bikini? A mí me gusta el 4K. El 4K. Y ahora el 5G también. No. Hoy se celebra el Día Mundial del Bikini. 5 de julio. Esta icónica prenda surgió el 5 de julio de 1946. Atención. Por ocurrencia de Luis Ritt, que es el hermano de Richard Ritt que allá se... Acá salió sindicalito y allá se hacía bikini. Richard Ritt, un ingeniero mecánico francés que la bautizó recordando el atolón de bikini. Mirá, mirá. Donde en aquella época se estaban realizando pruebas con bombas atómicas. Atómicas, sí. El atolón es como una isla de corales, algo así. Donde ahí se hacían las pruebas. La isla esa se llamaba bikini y el tipo le puso bikini. Y sí, ya se imaginaba que iba a ser una bomba el bikini. Por eso... Ay, qué horror. No puede, no puede. No, pero lo importante de esto, que el invento que él hizo, con el invento que él hizo del bikini, lo primero que hizo cuando la primera plata que recaudó, ¿saben qué fue? ¿Qué fue? Comprarse su casa. ¡Oh, mirá! ¿Te das cuenta vos? Ojo, no era nada ostentosa la casa. ¿No? Dos piezas nomás. Muy bueno. Muy bueno. ¿Cómo lo adivinaste, Pablo? Muy bueno, amante. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Te veo, Julia. Te veo, Julia. Desalojaron una zona de la Casa Blanca. ¿Por? ¿Qué pasó? Del entrevero. Yo fui yo, Rodri. No fuiste vos. No. Va de nuevo, va de nuevo. Dale, vámonos. Y tropecé de nuevo y con la misma piedra. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Nos demoramos mucho. Tropezamos de nuevo y con la misma piedra todos. Dijo Mujica sobre el tema del agua, de las obras que había que hacer. Es autocrítica. ¿Viste? Nos demoramos mucho. Nos confiamos. Nos dormimos. Nos dormimos todos. Se van a enojar, pero nos dormimos todos. Se van a enojar todos los Frente Amplista con él también. Lógicamente eso fue lo que dijo. Ahora, ¿cómo fue la fe de autocrítica de todos los partidos y hablando de todos los partidos? Ahora, le digo que con el tema del agua, como con otros temas, están como vio el meme de Spider-Man. Vos, 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 vos. Ah, ya está. La culpa no la quiere nadie. No la quiere nadie, la culpa. Pero fijate que Mujica reconoció un error y cuando un político reconoce un error pasa. Llovió, por ejemplo. Hace tiempo que no lloró. Ah, usted dice que fue por eso. Yo creo que fue por eso. Nos dormimos. Nos dormimos todos. Y la periodista le pregunta, ¿pero quién se durmió? ¿Lo del otro partido? Todos. Todos nos dormimos. Y yo sé que los frenteamplistas se van a calentar conmigo, pero a esta edad de mi próstata no me van a impedir que haga un mea culpa. Qué guarante. La que se enojó fue este, la Bianche. ¿Por qué? Porque él dijo, nos dormimos todos, nos dormimos todos y salió la otra. Perdón, perdón. Yo no me dormí para nada. Yo soy de pestaneo largo. Pestaneo 15. Decía que era de pestaneo largo. Es humano dormirse, Graciela, en cualquier lado. Cualquier ser humano. Estás 20 horas en un lugar, es lógico que se te caen las persianas, ¿no? Se te caen las persianas. Qué mal para decir. Bueno, señoras y señores, se va a solucionar. Ya con esta agua que cayó se soluciona algo, pero ayuda, ¿no? No creo. Pero algo ayuda. Qué negativo que son todos vos. Quedaban dos días de agua, capaz que quedan dos días y medio. Y bueno, pero ayuda. Pero bueno, claro. Hay que ver lo bueno. Vamos secando. Chiquilines. Es como en la pandemia. ¿Te acuerdas que siempre decían? No, pero escucha, ahora viene lo peor, ¿eh? Ahora viene lo peor. Y ya estábamos, horrible. Eso científico, que siempre negativo. No, pero miren que viene lo peor. Hay que usar tapabocas de por vida, ¿eh? Miren que va a quedar de por vida. Pará, científico. Salía la Organización Mundial de la Salud y la gana que está. No, Organización Mundial de la Salud, el moreno, ese que te da un miedo cada vez que sale. No, no ve una cosa positiva, el moreno nunca. Siempre, no, no, está todo mal. Ojo que va a explotar. Pará, moreno. Sacan, eh, bueno. Bueno, desalojaron la Casa Blanca. Ah, ¿qué pasó? Tras hallar un polvo blanco. ¿Qué lo tiró? ¿Cómo van a llevar el jabón para la lavadora ahí a la Casa Blanca? Te dije. Cata, te dije que no llevaras azúcar impalpable cuando fuiste a avisar la Casa Blanca. Era edulcorante. Ay, tatito. Polvo blanco que resultó ser cocaína. No. ¿Usted no podía creer? No. En serio, en serio. Polvo de estrella. La música. Qué grande, Rodri. Bestia. Deplegador. Bueno, el departamento de bomberos, además tuvieron que llamar a los bomberos, porque claro, no saben si el polvo blanco puede ser un explosivo también. Viste que ahora, o una cosa de esa polvo, el argan, claro. O veneno, claro. Claro que... Ahora, con cualquier cosa, es una bomba. Ay, sí. Y, este, entonces, los bomberos entraron, bueno, evacuaron y rápidamente determinaron que el artículo no era peligroso. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Claro, ¿para quién, cómo? Era como... Era explosivo, ¿eh? Si te lo tomaba, a ver qué peligrosísimo. Obvio. El servicio secreto se negó a decir específicamente en qué parte de la residencia se encontró la sustancia. Pero, ¿qué se encontró? ¿En una gran cantidad? No, no era mucho. Porque era para... Ah, era para un año. Un fin de semana, por ejemplo. Un polvo cortito. La raya. No, ¿qué pasa? Este, claro, no dijeron dónde estaba, en qué lugar, por qué. ¿Por qué? Esa era sospecha mía. Y porque imaginate que para no quemar debe ser. Porque si dicen, estaba en el cajón del escritorio de Biden, ya está, es Biden. O el secretario para aguantar a Biden. ¿Entendés? Entonces, si está ahí, aunque Biden, yo pongo las manos en el fuego, por Biden. Que no toma eso, porque si no, no andaría tan dormido el hombre. ¿Entendés? No, para mí, o la dejó en la época de Clinton, que era fiestero. ¡No, Montes! ¡Juicio! ¿Qué dices? Sí, con Clinton era muy del... ¡Juicio! Puede ser del otro de Obama. Este, que es a gente que le gustan los tambores. Este... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! O puede ser del pelo este con zanahoria que tuvo último, que ese tiene una pinta de todo, de todo lo malo que hay. ¿Lo ve perfilado para Trump? Yo lo veo, a Trump lo veo perfilado para todos lados. Trump no dejó una, no dejó pasas. Escabeció toda en la vida, creo. Este, y bueno, este, así que, claro. Se enojaron en el lugar, llegaron los bomberos. Llegaron los bomberos y dijeron que no es más, no había problema, lo encontraron, lo encontraron en el escritorio de Biden. Pero yo, para mí, se la plantaron, ¿sabés por qué? ¿Por qué? Porque yo a Biden no lo veo para cocaína. Lo veo más ribotril, que hace pan. Un tramadol. Un tramadol. Unos Viagra. Pero igual, ¿sabés que a mí me gusta Biden, no? ¿Sabés por qué me gusta el tipo? ¿Por qué le gusta? Porque es la caída. ¿Me gusta? ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Eh! Hoy estoy, hoy estoy en Don Bigote. ¡Opa! ¡Monte! Hoy estoy en Don Bigote, señores. Quedan algunas entradas todavía. Estoy viviendo de Don Bigote yo. Y después como ahí, no tengo que hacer nada, me quedo ahí, duermo ahí. ¿Y va a estar con nuestro compañero Coco Cháue? Coco va siempre. Va siempre. Siempre. Cuando vaya, va a estar él. Otro que vive ahí, se ve que le dan, ¿viste? Y una pieza. Te dan una pieza y le dan de comer. Mira, como dice Cholo, que venga acá de vez en cuando. ¿Qué? Y lo tiró. ¿Qué? ¿Ustedes saben qué anda, Coco, Monté? Es un irresponsable. ¿Ustedes saben qué anda? Porque a nosotros nos dice que no, que a todo, nada. Pero no sé. Tengo dudas. Yo también tengo dudas. Yo hoy lo vi con unos pantalones rojos. ¡Ah, lo mirá! Voy a tener que hablar con ese. El chapulín colorado. Pantaloncitos rojos y championes rojos. Hay un límite, hay un límite. No, confiñadito. Tenés 50 años, Coco. Tenés 50 años. Buenos colores, buenos colores tenés. Hay un límite. Mirá quién habla, mirá quién habla. ¿Esta viene? ¿Tini? ¿Tini? ¿Tini, tini? ¿Tini, tini, tini? ¿Sabes cómo decía el cura aquel? Qué gracioso el cura que hizo toda la letra. Que decía, hoy la montamos en la plaza. Y hacía así como que montarla. Montarla, sí. Monja minusválida fue expulsada de su monasterio. ¿Por? Acusada de sexo virtual con un cura. ¡No! No, Mont. ¿Quién no tuvo sexo virtual con un cura? No, Mont, qué dices, juicio. Lo que me da gracia es el informe que dice monja minusválida. ¿Por qué? Es lo mismo, ponía monja y ya estaba. ¿Qué tienes que ver? Claro, si sos, la monja era alérgica a las naranjas, no ponía. Monja alérgica al chocolate, no ponía. En tu pertencia no pone. No tiene nada que ver. Es como para darle el morbo de que está encima. Eso es lo que se dice malos hábitos. ¿Te das cuenta, Pedro? Se ha perdido todo. Dios. Dios. Mont, ¿cómo se dieron cuenta? Porque el obispo estaba en el mismo chat. El obispo general. Ay, no. Y ahí se... No, no sé cómo viene. La descubrieron ahí, no sé. Porque dice que en la misa yo estaba con el celular. Le dijo, a ver qué tenés. Mont, ¿usted nunca? Sí. ¿Qué? ¿Con monjas o con curas? Ay, no, 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 no. Virtual. Ah, virtual sí. Sexting se dice. Sí, hago sexting. ¿Cómo se dice? Sexting se dice. Sexting. Yo pongo la cámara, por ejemplo, videollamada. Y hago poses, hago cosas. Hago así. Hago así. Ah, muy bien. A veces me toco partes. Ay, ay, juicio, Mont. Bueno, la cuestión es que, la verdad que, perdoná a los Dios, no saben lo que hacen, ¿verdad? No los perdones nada, que ardan en el infierno. Esto me... Así no me gustan los pecadores a mí. Te lo digo por vos. Bueno, la reverenda madre superior, la Teresa Anz Gerlach, ex líder... ¿Madre superior, Anz Gerlach? Ex líder de un convento católico en Texas, Estados Unidos. Todo pasa en Texas, Estados Unidos. Todo. Y si no pasa a Mont, lo hacen pasar en Texas. Claro, o en Connecticut. Igual esto puede pasar en Chubut, Argentina, o en La Rioja, lo mismo. A Mont le gusta Texas, le gusta Connecticut. Connecticut. Pues le gusta como suena. Y Massachusetts. Y Massachusetts. Ohio. Ahí pasa todo lo que pasa, pasaría. Esta vez te cambié, Texas. Sí, ya vi, ya vi. Bueno, Estados Unidos está demandando, está demandando a ella, está demandando al obispo Fort Worth. ¿Fue el quien la echó? Fort Worth, Michael Olson. Luego de que él afirmara que ella era culpable de romper su voto de castidad. Ella, el cura que... Ella le hace un juicio al obispo superior, al que lo descubrió, que los acusó de que ella rompió la castidad. Y la mujer insiste que sus desvíos, que los reconoce, fueron mediante mensajes y que no hubo contacto físico con nadie. ¿Se entiende? Le dijo, mirá, fui a la pelota, fui a la pelota. Todo pelota, no hubo contacto físico. Y el cura que recibía los mensajes, ¿no fue expulsado? ¿No tuvo castigo? Sí, ni se tocó. Ah, sí, se tocó, se tocó, perdón. No, no sé qué pasó con él. Pero me mezcló, como dice Cuca, a los dos. Sí, a los dos, claro. ¿Por qué solo ella? Y además cuando ella dijo que no hubo contacto físico, que fue todo pelota, el obispo superior, dijo, bueno, vamos a salvar. O sea que estamos, si somos todos pelotas, vamos a salvar. Hizo así el obispo. Y fueron al bar, miró, miró, miró los videos. Lo que pasó es que estaban chateando, no hubo contacto físico. Tenía razón la monja, gol para la monja. ¿Te das cuenta? Gol para la monja. Claro. Pero ¿qué pasó? En el bar, esto digo, ¿sabes? Porque es periodista deportivo. Uno ve el bar y ve la jugada acá, la de la monja, estaba mirando el cura, con el otro cura. Pero arriba en la imagen, a veces se ven otras cosas, ¿verdad? Sí, claro. De repente estás mirando una cosa y descubrís un codazo que estaba en el otro. Y ahí descubrieron. ¿Qué descubrieron? Estaban mirando otra jugada, pero arriba un monadillo con el que toca la campana en la iglesia. Ay, no, no, no. Estaban en una situación totalmente comprometedora. Ay, no, no, Monti. Y se dieron cuenta después porque la campana iba a mil y iba tan, 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 tan. ¿Qué dices? La campana iba a mil. Claro, hicieron sonar en el borde, en el borde. Así que la moraleja de la historia es. Era todo un relajo. Si vas a hacer algún acto en la iglesia, nunca te apoyes en la campana. Te apoyas en el confesionario, podés arriba el altar, que da muy bien. En el pulpito, digo, en el pulpito. Y eso sí, nunca tampoco, ni en la campana, ni contra la campana, ni contra el confesionario. Ay. Porque vos no sabés que viene de atrás ahí. Entonces, tenés que... Claro, no sabés quién sale del kiosco. Bueno, voy a salir de este tema porque realmente es el tema de la hostia. Señoras y señores, nos vemos Don Bigote hoy. Con nuestro puerto de la nube. No se vea una confusión entre una diosa y un mortal. ¡Qué temón, por Dios! ¡Qué lindo! Bueno, Julio en DirecTV. Comprá tu kit prepago sin contratos ni facturas. Instálalo.